¿Qué tal? ¡Ussure yukumamani! Bueno... ¡Ah, man! El Sneed Gameship es el más brutal de todos los juegos. Eso ya lo sabemos prácticamente todas las que nos hablan de estos juegos. Pero, en esta dificultad, se convierte en un personaje muy complicado en el mundo. ¿Por qué? Porque... ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Hace propensado a que le compren? Porque no es lo único. Porque, al mismo toque, necesita muchísima vida. Y su control no es muy rápido. Así, gente que ya tiene un problema parecido. Pero que tiene una necesidad de noventa, igual que el otro. O sea que tampoco... Ahí tiene un problema. Pero tiene un modo que lo vuelve extremadamente en este punto. En el punto de vista. Ahí va, ahí va, ahí va. Con la primera parte de mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el camino de mi camino? ¿Por qué tal? Esto también? ¿Qué tal? En el camino de mi camino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todo esto es que ya me quedan. ...que le heca pasa, vayú, 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 vayú. Elito es el chiquito. ¡Encantado! ¡A la vez que se lo hagan. ¡No 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 se lo hagan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!